Hemos de llegar a lo que en otro tiempo fue un pueblo llamado Zalicia. Este pueblo ya no existe más. Toda la gente se fue después de la explosión de Chernóbil. Aquí vemos un perro. Este perro tiene un aparatito. Ese aparatito es un aparato de control de radiaciones y no lo podemos tocar al perro. Para que se den cuenta lo que sigue esto pesando aquí. Nosotros acá tenemos este aparato, pequeño aparato. Este es un aparato que absorbe las radiaciones. Es decir, todas las radiaciones que vamos a recibir cuando ingresemos a Chernóbil y ya en esta área, van a acumularse aquí. Estamos viendo una de las calles de lo que aquí fue un pueblo. Aquí vivía gente, había casas. Y esta era una de las calles de ingreso a una población pequeña, pero importante. Les repito el nombre, Zalicia. Como ven, nada ha quedado. Solamente la vegetación, copiosa, en pleno verano, aquí en Ucrania, y nada más. Y por supuesto que esta zona en la cual estamos caminando, esta zona ha sufrido los efectos de la contaminación. Y ahí ven, esta es una casa perteneciente a una granja. Acá, en este lugar, en Zalicia, lo que abundaban eran las granjas, pequeñas granjas. Y aquí está esta casa, una casa grande, absolutamente abandonada. Nos acercamos un poco, para que veamos. No podemos tocar absolutamente nada. Así que hasta aquí llegamos porque el peligro de tocar con nuestro cuerpo, ramas y demás, representa un riesgo. Tenemos que ir con mucho cuidado. Telas de araña, que hay aquí, tratando de no tocar prácticamente nada. Algunas botellas que quedan en el suelo, nada podemos recoger de aquí. Como ven, las ventanas rotas. El único atisbo de vida que queda aquí, más allá de la vegetación, es la del perro, que le mostramos y que nos sigue acompañando. Esto es Chernobyl. Te mostramos lo que nadie mostró.